Nuestra universidad fundó entre 95 y 98%, podríamos decir que fue un paro total, no modifica para nada los motivos del paro ni lo que genera nuestras medidas de fuerza, así que podemos decir que fue total el paro y bueno, creo que primero agradecer a todos los compañeros y compañeras que entendieron cuál es la necesidad de realizar esta medida de fuerza, porque lamentablemente no encontramos respuesta de parte del gobierno nacional. Así que primero agradecer y felicitar a los compañeros que estuvieron unidos y ahora veremos qué pasa. A nivel nacional, mayoría de las universidades también fue superior a un 90% en el sector no docente, así que en el día de ayer podemos decir que todas las universidades del país estuvieron prácticamente cerradas. Y hoy continúan las actividades con otras propuestas que se van a realizar. Sí, sí, hoy hay distintas propuestas, cada universidad dejó para sí mismo las propuestas para que sean más afines y lógicas a cada universidad, así que bueno, en el caso nuestro, ahora nos estamos reuniendo para generar unas banderas, unas pintadas, vamos a estar colgando estas banderas y vamos a hacer unos panfletos y vamos a repartir entre lo que haya hoy en la universidad, entre los compañeros, y en el día de mañana vamos a estar haciéndolo en el centro de la ciudad, también repartiendo volantes, explicando cuál es la realidad de los trabajadores no docentes en la universidad. El viernes pasado hubo una convocatoria por parte del gobierno nacional. Sí, más que una convocatoria fue una burla, porque todas las expectativas estaban previstas para ese viernes de tarde. Si bien pensábamos que iba a haber una propuesta, quizás no lo que uno estaba esperando, pero sí que iba a haber una propuesta, estamos reclamando alrededor de un 40% de nuestro aumento salarial, bueno, imaginaos que iba a haber algo parecido, pero no una burla del 3% y un 2% para el otro mes, que ni siquiera es lo que ellos están diciendo, porque el gobierno está diciendo que estas son las pautas salariales, son por encima de una inflación, y bueno, están diciendo que una inflación de agosto va a estar arriba del 4%, y nos ofrecieron un 3%, o sea que ni siquiera está esa burla que nos hace. Muy conformes por la convocatoria de hoy y por la masividad del paro del día de ayer, la verdad que fue contundente la medida de paro, había sido una medida que los propios compañeros y compañeras no docentes estaban reclamando y estaban manifestando como una necesidad, así que bueno, en el día de ayer iniciamos esta jornada de lucha con un paro de 24 horas, que como te digo, muy contundente, más del 95% de acatamiento en nuestra universidad, y a nivel nacional la verdad que también ha sido muy contundente la adhesión. Vemos también muy buena participación hoy aquí frente a la biblioteca. La verdad que sí, estuvimos trabajando fuertemente en la difusión durante estos días, previos a la medida, y desde que se había anunciado a nivel nacional la medida de fuerza para esta semana y la que viene, así que bueno, mucha contundencia y mucha participación del conjunto de trabajadores, así que muy conformes con eso. ¿Cuál es la valoración que realiza de la llamada que hizo el gobierno para el viernes pasado? Y la verdad que un sin sabor, digamos, nosotros hemos estado durante todo el primer cuatrimestre, desde la Federación Nacional, abiertos al diálogo y trabajando fuertemente para entablar un diálogo fluido con la cartera de educación y con el Ministerio de Capital Humano a los fines de lograr una negociación paritaria que tuviera frutos y que fuera beneficioso para el conjunto de los trabajadores. Eso no está pasando, como ya hemos charlado en otras oportunidades, los aumentos salariales han sido rechazados por la Federación, porque son más bien imposiciones arbitrarias y también unilaterales. Y vemos obviamente vulnerado el derecho que tenemos los trabajadores de poder sentarnos a discutir en las paritarias nacionales lo que es el salario de los trabajadores y todo lo que tiene que ver en concepto de capacitaciones para los no docentes de las universidades nacionales.